¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nubu Entertainment. El día de hoy les traigo una nueva reseña y opinión de película de anime y les toca el turno a la más reciente cinta traída por Konichiwa Festival. Y estamos hablando de Kimito Namininoretara, mejor conocida como Ride Your Wave, Juntos en el Mar. Y tú en silencio, por favor. ¡Qué parte de silencio, no has entendido! Esta película es dirigida por Masaki Yuasa. Este director es conocido entre otros trabajos por Devilman Crybaby, Loo Over The Wall y Night is Short Welcome Girl, de los cuales ya hicimos video, así que pueden ir a checarlos. Y escrita por Reiko Yoshida, conocida entre muchos trabajos por Nondon Biyori, Tamako Market y tal vez los más famosos Violet Ivergarden y Asylum Boys. Y de entrada hay que decir que la película tiene todos los toques que puede tener de estas dos personas. Si han visto sus trabajos anteriores, lo notarán enseguida. Incluso hay una que otra referencia. Aquí conocemos a una chica de 19 años llamada Hinako. La cual se muda a una ciudad cerca del mar porque le encanta, de hecho quiere estudiar algo relacionado. Y algo más que le gusta es precisamente surfear. Y por diversas circunstancias conoce a Minato. Un joven bombero del cual se enamora, salen hasta que la desgracia ocurre. Minato tiene un accidente en el cual fallece y Hinako queda devastada. Hasta que descubre que al cantar cierta canción, el espíritu de Minato se le aparece en el agua. Esto puede darle un poco de alivio, puede hacerlo un poco feliz, pero tendrá que entender que en algún momento tiene que seguir con su vida. La película es muy emocional y más que nada trata, como incluso hace una analogía a su nombre, Ride Your Wave, de seguir adelante, superar ciertas circunstancias y encontrar un nuevo camino en tu vida. Y eso lo refleja muy bien. Incluso el detalle de que Minato se le aparezca en el agua y de que ella intente seguir su relación con él de esa manera, realmente como que es muy corto. Si llega a ser algo importante en la trama, pero no precisamente lo más importante. Porque justamente ella tiene que hacerlo a un lado, tiene que entender que ya fue, no va a regresar y encontrar ese algo que la siga moviendo en la vida. Un detalle que puede ser importante, a lo mejor un poco negativo o positivo, dependiendo de cómo lo quieran ver, es que la película no es totalmente triste. De hecho, por el ritmo y la manera en la que manejan las situaciones, es como una montaña rusa de emociones. Tiene una cierta dinámica para cambiar entre escenas tristes, luego la comedia, luego romance y regresar y así, que siento que la hacen disfrutable, la hacen amena, pero al mismo tiempo no te transmite al 100% lo que debería. Las escenas tristes no son tan tristes y a lo mejor no las sientes como en otras películas, no sé. Hace poco que se estrenó I Want To Eat Your Pancreas, creo que ahí estuvo incluso más marcado. Pero siento que tiene que ver mucho por el estilo del director, como lo hemos visto en otras películas. Digo, tomando como ejemplo lo que fue Lugo Verde Wall, que me pareció más infantil. El contrario de la otra que es Nighty Short, que esa ya es más madura. Ride Your Wave como que fue una combinación. Porque por el tipo de humor se puede considerar, no precisamente infantil, digo para niños, pero sí para un público más joven. Pero por las situaciones maduras, incluso el tema de la muerte, sí es para un público mayor. Entonces se queda ahí como en un imbo en el que no sabes precisamente para quién está enfocada. Pasando con los personajes, realmente no tengo mucho que decir. Siento que están manejados muy bien de una manera de cierta forma natural. Digo, alejándonos del tema precisamente sobrenatural que tiene la película. Pero la manera en la que transmiten sus sentimientos, sus emociones, me parece muy buena. Ya si esto queda un poco arruinado por el cambio en la dinámica de la película, ya es tema aparte. Digo, realmente se podría decir que hay algunos clichés del anime, incluso la típica tsundere de la película. Que viene siendo la hermana de Minato. Algo que puede que sí los arruine un poco es el doblaje, pero ahorita llego a ese punto. Respecto a la animación, tenemos una paleta de colores increíble como es habitual de este director. El diseño del personaje es algo, si no toscos, pues como larguirucho se podría decir. Suele usar un tipo de animación como más infantil. Pero el estilo del director está muy, muy marcado. Y realmente creo que es lo mejor que tiene la película, la animación. Simplemente las escenas del mar se ven increíbles. Excepto por un par, tal vez, y lo malo es que uno de esos ejemplos es al final precisamente. Con la escena tal vez más importante del clímax de la película. Ahí sí siento que falló un poquito, pero fuera de ahí se ve impresionante. Maldita moto. ¿Se sigue grabando esto? Shhh, ya no está grabando. ¡Ey! Sí llega el audio, pero no está grabando. Se cortó en algún momento. Disculpen el cómo se escuchó lo anterior, pero acabamos de notar que esta cosa dejó de grabar, quién sabe por qué. Así que trataré de dejar el audio de la cámara lo mejor posible. Continuando con el video, y pasando precisamente al tema del audio, la música de la película. Tiene un soundtrack muy bueno, bastante movido, juvenil, en especial el tema principal de la película llamado Brand New Story. El cual es un tema muy bueno, que queda bastante bien con la letra y la historia de la película. Tiene mucho significado. Siento que a lo mejor abusaron un poquito de él, o al menos hubiera metido más partes de la canción porque repiten lo mismo una y otra vez. Pero es importante, por eso está ahí. Realmente mi problema aquí es con el doblaje. A pesar de que a muchos les ha encantado, esto ya es algo más personal. A mí no me gustó mucho. Porque a pesar de que siento que la mayoría de las voces quedaban con los personajes, hay ciertas expresiones que no se hicieron bien. Y no soy el único que lo piensa. Varios en la sala comentaban, incluso hacían un poco de burla. Porque había ciertas frases que sonaban muy falsas. Entre la expresión de las voces y a lo mejor la traducción que pusieron, sonaba bastante mal. No digo que toda la película, pero sí ciertas partes. No le meten la emoción que debería tener. Sí, sabemos que los japoneses tienen muchísima expresión en su voz, un poco exagerada. O eso dice señor Chuy. Un poquito nada más, un poquito. Pero con tan buenos trabajos que ya se han hecho anteriormente, yo creo que más bien es cuestión de los actores de doblaje. Que no se cuidaron esas ciertas frases. Repito, no es toda la película, pero uno sí se llega a dar cuenta. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Realmente lo lamento, pero es que creo que a grandes rasgos ya les dije muy bien de qué va la película. Ya que sí es un poco predecible y es que más allá de eso la historia no tiene más. Es sencilla, pero bastante bien hecha, muy lograda. Y logra transmitirte muy bien el mensaje y los sentimientos de los personajes. En mi opinión, no podría decir que califique entre mis películas anime favoritas. Me pareció muy buena, me gustó, pero tampoco la mejor o un excelente trabajo de este director. A mí sí me gustaron las anteriores. Digo anteriores que llegaron aquí a México, me parece que fue el año pasado. Al menos yo comparando con estas otras dos películas, me gustan más que esta. Para mí sí causó cierto problema que cambiaran tan, no drásticamente, pero sí frecuentemente de emociones. Porque no me daba tiempo de disfrutar las escenas, disfrutar entre comillas, ¿no? Las escenas tristes, las de comedia, las románticas. Porque enseguida, digo, romance y comedia a lo mejor van un poco más de la mano. Pero las escenas tristes no me llegaron del todo. Y yo sé que ha sido muy alabada, ha ganado premios. Pero incluso para mí no es para tanto. Y desgraciadamente el final de la película como que está de más. O al menos el clímax, la manera en la que lo resuelven, me parece un poco exagerada. Sí sé que la película es de fantasía, pero no sé, yo habría puesto algo distinto. Siento que se salieron un poco de lo que estaba pasando. Y al menos para mí ya fue como jugarle, como payasear un poco con lo que estaba pasando. Y honestamente se podría haber resuelto de manera más sencilla. Pero al verano objetivamente es una muy buena película. No es por nada, pero la gente detrás de ella ya tienen experiencia y han sido muy, muy buenos. Y sé que a la mayoría de la gente le va a encantar. Así que tratando de ser objetivos yo le voy a poner un 8. Es una muy buena película, pero realmente no puedo darle más calificación. Porque para mí esos errores están como que muy marcados. Y al menos a mí, a mí no me gustaron. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que os haya gustado. Si fue haciendo bien dale manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dale la campanita para que les avise con su nuevo video. Y sí denle porque YouTube ya cambió sus políticas y si no le dan la campanita, no van a recibir nada. O incluso la mayoría ni siquiera va a recibir. Chequen las nuevas políticas de YouTube, están horribles. Y síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más comentar aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Y yo soy el señor Chuy Chayo, como prefieran. Y ella es Maica que está dormida aquí al lado de mí. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!